Ya le doy la bienvenida a una amiga de la casa, Catalina Granel. ¿Cómo estás, Cata? Bienvenida. Gracias. Bueno, qué lindo tenerte acá, como siempre referente, creadora, fundadora de Reinventar Tandil. ¿Cuántos años, Cata, con Reinventar? 17 años. Y yo pensaba, en realidad, cuando venía, que decía... No soy muy fundadora. Porque, en realidad, en las charlas con el padre Raúl Troncoso, él fue el iniciador, ¿no? Así que está bueno reconocerlo también en vida. Claro, claro. Pero, bueno, vos ahí con el bastión... Uno le pone el físico y, bueno, también las ideas las va guiando otras personas. Claro. ¿Cuánta solidaridad, no? 17 años. La verdad que sí. ¿Cuánto trabajo? Físico. Más que nada, uno le pone, ¿no? Él siempre decía, bueno, en tu profesión, a ver si se puede transformar en esa vocación de vida, ¿no? Un servicio. Qué lindo, qué lindo. Bueno, y en este trabajo constante, que no parás nunca, bueno, ¿cómo vienen trabajando y todo lo que tienen para este año que recién arranca? Y que alberga, ¿cuántos chicos Reinventar? Y Reinventar Tandil es una ONG que, bueno, que trabaja a través del hockey como herramienta para llegar a... Comenzamos en el Barrio de las Tunitas y hoy pueden ir a practicar no solamente el desarrollo deportivo, que es el hockey, sino también el desarrollo humano, que es un taller de valores, el acompañamiento escolar, ahora con una nueva idea de una biblioteca. Ay, a ver, contame de eso. Y una mamá que estudió en la época de la pandemia, que siempre fue una voluntaria, es bibliotecaria recibida y bueno, y gracias a Desarrollo Hábitat del municipio, bueno, le vamos a dar esa oportunidad de tener una sala de lectura, de bueno, comenzar con algo nuevo para el barrio, no solamente para los niños que tenemos entre... El año pasado terminamos con 50, 70 entre niños y jóvenes que estudian en la universidad, tenemos 14 becados a través de... Bueno, eso también, a ver, ustedes, el deporte como atracción para los chicos para formar valores, grupos, que no estén en la calle, pero también con una mirada muy fuerte en lo que es la educación, siempre priorizando la educación ante todo, ¿no? El proyecto comenzó con un objetivo muy pequeño y específico que era el abandono escolar y hoy la mayor cantidad de integrantes son jóvenes adultos. Tenemos 14 universitarios y 5 nivel terciario, digamos 19, realmente como objetivo de este año 2022, además de lo que es estructura y lo material, es aumentar la cantidad de niños para que tengan esa nueva transformación, ¿no? De estudiar en la universidad, bueno, que se acerquen a prevenir adicciones a través del hockey, ¿no? Claro. Mixto, no solamente femenino. Mixto, exacto, arrancó siendo todas chicas, chiquitas, jovencitas y bueno, y además esto de que estén en la universidad y en niveles terciarios apadrinados también por empresas, por personas que aportan y hacen el seguimiento para que ese joven llegue a recibirse y tener un ascenso social en la vida, ¿no? Sí, hoy en día las dos chicas que enseñan hockey comenzaron los 7 y 8 años y eso también es, hoy se están viendo los frutos de la educación de tantos años que uno, la educación a veces no se ve, ¿no? Pero se previene delincuencia, yo veía los, el programa anterior, digamos, el bloque anterior y la verdad que es lindo porque no solamente, bueno, se está por recibir una de las chicas que empezó con nosotros y se está por recibir contadora, tenemos a una de las chicas que está estudiando en La Plata Arquitectura, gracias a unirnos con, bueno, otras ONG a través de la Mesa Solidaria y Fombeck le dio una beca para que estudie en La Plata Arquitectura. Digamos, es como que es una unión de todas las fuerzas que hace que Reinventar siga adelante y la gente colabore. Bien, bueno, ¿está abierta la inscripción para que vayan chicas? Sí, sí, comenzamos el viernes, abrimos la inscripción, pueden ir de todo Tandil, es en Belezarfield. Claro, no tienen que ser exclusivamente del barrio. No, no, lo más importante es que quieran, a través de un deporte, transformar su vida, ¿no? Obvio. Porque también a final de año viajan, conocen otras ciudades, es un poco más, es un proyecto de vida. Exactamente. Es un proyecto de vida. Es acompañarlos en la vida y en, a veces, que bueno, las circunstancias del país, de la época, de lo que sea, a lo mejor no les tocó esta posibilidad de que los padres la puedan mandar a estudiar, o de alguien que esté porque sus papás trabajan todo el día, ayudarles con el apoyo escolar. Y además es un deporte que a veces los materiales son bastante caros y ir a un club también a veces les cuesta, aunque la mayoría de los clubes becan, digamos. Pero bueno, también lo importante es ese lazo familiar que se produce, ¿no? Claro. Entonces, muchos dicen eso, que las pumas, o bueno, ahora que también hay varones, lo lindo es la inclusión social que hacen. Y bueno, y después estuvieron con las leonas, ahora cuando hicieron, hacen esos actos también solidarios, que gracias a la gente, ¿no? Así que bueno, participaron por un corazón para ahí, son muchas cosas que uno va sumando que es lindo porque es una transformación familiar. Claro, que tiene que ver con, claro, con esto, con el sentir, con la formación de personas, ¿no? Bueno, el proyecto, ¿cómo va el proyecto de esto de cercar la cancha, del predio? Porque bueno, va creciendo 17 años, se necesita que esté cerrado para tener mayor seguridad para los chicos, para las chicas que van allí. ¿Cómo viene esto? Y el año pasado, por la necesidad de los mismos profes que daban hockey, plantearon hacer un cerramiento, que es una obra bastante importante y costosa. Es una pequeña obra, como nosotros decíamos, pero bueno, la verdad que económicamente, la gente fue colaborando de 500 pesos, digamos, a poquito, y hoy estamos ya a punto de... Tenemos imágenes, ahí vamos viendo los planchones, los palos, ¿te acordás con los palos que no llegaba la empresa? La empresa le pedimos, por favor, bueno, finalmente la empresa... Arriba va el hambre, para que se vea también el paisaje y la gente pueda ver. Ahí va el hambre, bien. Para que sea inclusivo, ¿no? Y vean que pueden acceder. Le contamos a la gente de la radio que estamos viendo, bueno, ya los, ¿cómo se llaman estos? Los planchones. Los planchones. En la parte de abajo. ¿Y qué falta, Cata, para terminarlo? Falta plata. Falta, en realidad faltan, bueno, 400 mil pesos. 400 mil, bien, bien. Es mucho y es poco. Sí, nosotros decíamos, bueno, de 500 pesos siempre, hasta vecinos que están re felices, han colaborado. Sí. Y si no, hoy en día todo sale mil, ¿no? Decíamos si 400 por el mil, la verdad que, bueno. Sí, o juntarse, un grupo de amigas que por ahí no pueden, bueno, juntan mil pesos. ¿Y dónde se puede donar, Cata? Y pueden, hay un número especial solamente para esta obra, que es de, bueno, es del Banco Galicia y hay un CBU, pueden, yo podría dar en mi teléfono. ¿Hacen la transferencia? Claro. Sí, con la cuenta. Este, si uno lo busca en las redes, aparece. De Reinventar Tandile, en Instagram, aparece el CBU y si no, yo puedo dar mi teléfono. Las tres palabritas, ¿no? Sí, no las tengo acá. Claro, el Ailes no las tengo acá. Está fácil, Elania, viste que ahora es facilísimo con eso. Está en el, este, ahora lo vamos a pasar, Cata. En el flyer. Y, bueno, como que lo que falta en realidad, ayer me reuní también, porque hay mucha gente que está colaborando, ¿no? Con la pinturería Tandilia, ¿cómo es? Tandilia Color, ¿no? De Santa Marina, con Adrián el dueño. Y, bueno, vamos a comenzar con voluntarios a pintar, por lo menos, él nos hizo la donación de pintura para los postes, antes de poner el alambrado, el alambre. Y después necesitaríamos mucho más litros de pintura para toda la vuelta, antes de inaugurar, ¿no? Para todo el paredón. Claro, siete. Bien, bien. ¿Cuántos litros son? Siete baldes de 20 litros, que sería 70 mil pesos aproximadamente. Bien. ¿Qué color? No, en realidad, nosotros nunca somos pretenciosos, porque decíamos, bueno, estábamos como pensando en también la empresa que quiera, que está colaborando, ponerla en la cancha, ¿no? Claro, pintarle la publicidad. La publicidad, o ir haciendo murales preventivos, o de acercamiento para las chicas, digamos, para que se acerquen, que sea inclusivo. Entonces, no, no importa el color. Bueno, así que se necesitan siete latas de 20 litros de latextros. Siete latas grandes de 20 litros exterior. Más los elementos para pintar. Claro, más los pinceles, más los rodillos. Sí, la verdad que de a poco la sociedad está colaborando y, bueno, esto se ve en las obras. Empezamos en octubre y ya estamos a punto de inaugurar. Ay, qué linda. Y la alambre está... Sí, el otro día estuvo el intendente, que también, obviamente, Vialidad, Obras Públicas. Está colaborando. Sí. Cooperativa Vial, colaboró Tato Medina. La verdad que, bueno, estuvieron y le pedí la cancha sintética, así que después de esto podemos comenzar. Es importante, es importante porque es un lugar que, bueno, que es lindo para los vecinos, se podría después iluminar mejor y así en el horario donde uno, las adolescentes y los adolescentes salen. También, ¿dónde está, bueno, ubicada la cancha, las instalaciones para la gente? En Belesar Fiel y Ezeiza. Belesar Fiel y Ezeiza. También para la gente que quiera ir y, este, deteneme ahí la imagen, por favor. El alias, para quien quiera donar, es lago.ojo.jarrón, todo con mayúscula. Siempre es más fácil el alias cuando uno quiere hacer una transferencia, o que todos nos hemos hecho expertos en hacer transferencias con el teléfono, con cualquier cuenta. Lago.ojo.jarrón, ¿eh? Todo, poco, mucho, todo suma para terminar este hermoso predio. Y, bueno, si alguien tiene algo más para donar, 2494-2852-53. Ahí pueden donar o ingresan a las redes sociales. Te están mandando muchísimos saludos, felicitaciones, Cata, por esta hermosa manera de ofrecer servicio. ¿Cómo se puede colaborar con la biblioteca? Bueno, ahí justo le pregunté a Nancy, y con libros Infanto Juvenil. Bueno, hay un montón de libros que pueden acercar. Pueden escribir ahí. Un montón. Bueno, no importa. La idea es, claro, la idea es comenzar y el año pasado, como todos los años, hacemos maratón de lectura. ¿Está en el espacio físico? Sí, sí, en el Zoom. Sí, ya la armamos. Sí, sí, la armamos. Ah, ya está armado. Bien. Sí, sí. ¿Y entonces qué se necesita? Hubo gente que ya colaboró. ¿Solo libros o faltan alfombras? ¿Qué hace falta? No, a veces pensábamos en una pequeña mesita para sentarse a leer, porque tenemos, desde la inauguración, nosotros seguimos conservando lo que nos han donado, y la verdad que en eso, todos los que entran a reinventar al Zoom lo ven, tenemos esas mesas grandes, no tenemos mesita más como movible que poder leer, claro, salir a leer. Con almohadones, con algún puff. Sí, eso estaría genial. ¿Reciben donaciones de libros y revistas? Nos están preguntando acá. Sí, como la ropa, ¿no? A veces, bueno, que esté en buen estado, que... ¿Ropa también? No, 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 digo como cuando uno dona ropa, que yo cuando trato de llevar algo, trato de no tirar, digamos, está bueno donarlo, que también nos cuesta, ¿no? Exactamente. Bueno, acá alguien que sugiere, por ahí el grupo que iba a pintar el murallón, podrían venir con esa idea. Sí, genial, sí. No sé si se alcanzó a comprar la pintura, pero con esa idea estaría bueno también. Hay artistas muy buenos que saben pintar y dejar el lugar. Porque uno cuando el lugar va a hacer alguna actividad, es como una casa, ¿no? Si está lindo, está agradable, te dan ganas de ir, te dan ganas... Y que sea abierto, ¿no? Que sea algo que te... Que sea atractivo. Bueno, así que vamos a pedir libros. Libros. Algunos asientitos, alguna mesita, ¿no? Lo que ustedes puedan llegar, el que... Ah, yo no soy muy de ir a las bibliotecas. Sí, bueno, no importa. Pero mis amigas de reinventar, Viviana, Cristiana, Cristina, son de... Ay, les mandamos un beso que son divinos. Pero bueno, los que son de ir, bueno, vean y observen los que... Como sillones, arcocesis, puf, mesa... La verdad que todo lo que sea lindo para compartir. Claro, está bueno. Y además, la donación en dinero, que falta... No falta nada. No, nada. Son 500 mil pesos, 400 mil pesos para terminar este... Una obra de un millón y medio. Estamos hablando de una obra importante que... ¿En qué horario está abierto? Preguntan la biblioteca. Y la biblioteca va a estar los días miércoles abiertos. Pero en realidad, como Nancy también es del barrio, está 100% disponible a la tarde para reinventar, ¿no? Así que ella es muy voluntaria. Por voluntad. No, es a través de un plan PIAZ que es el desarrollo social hábitat. Bueno, está muy bien, porque también se merecen, ¿no? Si estudian y se capacitan. Bueno, ¿algo más quedó? No, nada más. Ya le pedimos demasiado. Vamos a poner de vuelta el alias para quienes, bueno, quieran donar, ingresan en las redes sociales. El alias, lago.ojo.jarrón. Es una cuenta del Banco Galicia. Viste que antes había que dar todos los números del CBU. Ahora con el alias es facilísimo. Ponés con mayúscula lago.ojo.jarrón. En la cuenta del Banco Galicia, todo transparente para que quede todo el dinero allí. Y de allí a terminar esto que, bueno, vinieron peleándola y luchándola tanto, Catalina, para, como decís vos, para ayudar a los chicos en un estilo de vida como se merecen, ¿no? Como se merecen todos. Cata, un beso para tu hijo, que está bien. Gracias a Mariano, que nos está mirando. Marianito, te mandamos un beso enorme. Bueno, que sigas así siempre bien, luchándola. Y un recuerdo especial hoy. Sí, bueno. El día del mecánico a mi papá. A papá que, bueno, se fue, pero está acá. Se fue hace poquito, así que, pero está aquí. Hoy un día muy especial. Así que, bueno, se pone, se emociona Cata. Gracias. Cata, te quiero mucho, ¿eh? Catalina Granel, bueno, de Reinventar Tandil, pasó por aquí, por Informadísimas, contándonos de esta maravillosa obra que vienen realizando desde hace 17 años. Ella con todo su grupo de mamás, de gente, de voluntarios que trabajan mucho. ¡Chau! Gracias.